Música Puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta que ha sido de ti Y si uno sonreir, nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mi Música Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer Entre estas lágrimas que nunca se acabará Música 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 Háblame Si quieras cuánto bien me haría oír tu voz Música Que el alma se me está haciendo pedazos y Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy en peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Música Háblame Háblame Si quieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quieras cuánto bien me haría oír tu voz Si quiero unas palabras y después adiós Y el alma se me está haciendo pedazos y Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy en peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Música 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 Música